Como anunciábamos antes de la tanda, el entrevistado de esta mañana será Leonardo Loureiro, Vicepresidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, y así presentamos esta entrevista. No entendemos que esta Administración está haciendo cosas, no estamos teniendo mayores resultados, por lo menos hasta el momento, ojalá los haya, pero todavía no se han visto, entonces nosotros lo que nos estamos un poco adelantando es que probablemente haya que haber una discusión más profunda de cómo, si esta estrategia no da resultados, cómo se sigue para adelante. Donde vemos caídas, y caídas muy importantes, del orden del 6% aproximadamente, es en toda la parte del litoral, pues ya sabemos por la situación que estamos viendo con la Argentina. También vemos unas caídas en lo que tiene que ver en la costa, y en la parte noroeste, en la frontera con Brasil. Donde vemos un crecimiento chico, pero crecimiento al fin, es en la zona centro del país, y bueno, es lo que tiene que ver con Montevideo. El gobierno va a seguir insistiendo con lo que tiene en curso, que es el ingreso a Uruguay al CPTPP, y también la posibilidad de abrir negociaciones con China, yo creo que hay que seguir insistiendo, hay que cerrar también el estudio con Turquía. La realidad es que nosotros veníamos hablando de una serie de rebajas consecutivas en función del aumento que se ha dado, no solo TCP, sino a nivel global. El aumento de contenedores se viene dando, la realidad es que nosotros no lo estamos viendo reflejado en la baja de las tarifas. Rebaja. Leonardo Loureiro, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Leonardo, comentábamos al principio de este programa que ustedes habían tenido ayer una asamblea, que uno de los temas justamente que había estado presente había sido el de la inserción internacional, y en ese sentido, luego de esta instancia, Diego O'Neill planteó en rueda de prensa que la estrategia de inserción internacional del gobierno no ha dado resultados. ¿Qué cambios debería ser? Primero, si nosotros tenemos una asamblea, digamos, bastante regular, una cada dos meses como mínimo, y siempre tratamos de tomar uno de los temas que está en la agenda, como es el caso en este, fue el de la inserción internacional. Pero no solamente fue la charla que tuvimos con Bartesagui como especialista, sino que veníamos de una ronda de conversaciones con el gobierno, principalmente con la parte de Cancillería, y bueno, estuvimos en algunas reuniones con ellos analizando toda la problemática de inserción internacional. Como decía nuestro presidente Diego O'Neill, y ustedes recién pasaban el audio antes de la entrevista, una de las cosas que se está viendo es que efectivamente se ha querido seguir un camino diferente al que venía de los gobiernos anteriores, y tampoco ha dado resultados. Ojo que cuando hablamos de gobierno decimos el país completo, o sea, este gobierno y el anterior no han podido encontrar caminos adecuados para mejorar la posición y la inserción internacional de Uruguay en el contexto internacional. Entonces, esos son temas que nos preocupan mucho, y bueno, además ahora se agrega una cantidad de cosas, como hablábamos ayer con Ignacio Bartesagui, de situaciones y contextos internacionales que obviamente no son favorables a muchas economías, y en particular a una economía pequeña como la uruguaya. Ahora, ¿ustedes confiaban en que la estrategia de este gobierno iba a dar otros resultados? La idea era que, bueno, cuando el presidente planteó por el camino de la flexibilización del marco sur e ir por acuerdos bilaterales, era una estrategia posible. Lo que pasa es que justamente al estar dentro del marco sur, eso nos condiciona a tener que hacer acuerdos, digamos, como bloque, y no en forma independiente. Solo muy pocos se pudieron hacer independientes. Digamos que si analizamos rápidamente, el más, entre comillas, más exitoso es el que tenemos con México, ¿no? Pero bueno, la idea de ir por otros mecanismos es importante. Además de que decía O'Neill en la nota que ustedes levantaron recién, hay que agregar a una, se llama el Acta, Uruguayan Act en Estados Unidos, que también tendríamos algunas preferencias para algunos productos, y cambiar un contexto de visas empresariales que es importante para el país. Y bueno, eso está en el Senado de los Estados Unidos, presentado por dos senadores, uno republicano y uno demócrata. Y bueno, esas fueron acciones del gobierno que se vinieron trabajando. Y bueno, son estrategias que hay que seguir. Lo que pasa es que creo que hay que trabajar en una estrategia mucho más consensuada y potente que la que venimos desarrollando en este y en el gobierno anterior. Leonardo, pero ustedes esperaban que en base a los anuncios que hizo el gobierno, sobre todo desde el principio, desde que asumió, bueno, más allá de que tuvimos la pandemia y que obviamente el foco estuvo en otro lado, pero esperaban que se pudieran abrir más mercados, sobre todo en base al discurso que planteó el gobierno, de abrirse al mundo. Obviamente, sí lo esperábamos, esperábamos mejores resultados. Nosotros no dudamos de que el esfuerzo se hizo. A veces puede ser dependiendo de las acciones propias que nosotros, como país hacemos, y otras que son que el contexto internacional nos ayuda. Nosotros recordemos que este gobierno empezó con un gobierno en Brasil de un color y pasó a otro, y va a haber un cambio también en Argentina seguramente de color. Entonces, eso también hace vaivenes dentro del marco sur, que son muy difíciles, y justo el primer año de este gobierno no podemos ni contarlo, ¿no? O sea, por la dramática de la pandemia. ¿Pero ustedes ahí consideran que el esfuerzo se hizo? Sí, sí, a ver, digo, el esfuerzo se ha hecho, en el caso de Brasil se han obtenido, pero ya me vuelve pequeñas victorias, como los acuerdos que se firmaron con Lula cuando Lula estuvo acá, por ejemplo, para las cosas de frontera, o sea, el tema del aeropuerto nacional, el tema del dragado de la Laguna Merina, o sea, hay pequeñas cosas que se han hecho, las grandes son las complejas, las que dependemos justamente de decisiones de terceros que nos tienen que dar el aval para poder seguir negociando con China, con la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, el acuerdo se empezó en el 2000, o sea, que tiene cuatro gobiernos uruguayos de distintos colores, tres colores distintos, ¿no? Ahora... Entonces, es complejo, ¿no? O'Neill dijo que el Mercosur no está muy convencido de avanzar en tratados comerciales. ¿Ustedes creen que el bloque no pretende cerrar los acuerdos con China y con la Unión Europea? El tema es, si han seguido de cerca la problemática del acuerdo, el acuerdo estaba para ser cerrado en el 2019, eso ahí se atrasó la Unión Europea, la Unión Europea le agrega un pacto verde al tratado, eso obliga que justo cuando hay un cambio de gobierno en Brasil, y creo que tampoco Bolsonaro lo hubiese aprobado, abre la discusión. Entonces, al abrir la discusión se atrasa, y no es solamente ahora... Ahora no nos podemos echar la culpa solo nosotros, lo del Mercosur, o sea, también hubo alguna lentitud al lado de la Unión Europea que hizo que eso cayera. Pero el tema es que la Unión Europea, que era lo que veíamos ayer con Bartesagui, no se quedó quieta, o sea, hubo tratados que comenzó después del tratado con el Mercosur y lo cerró, cerró acuerdos con Nueva Zelanda, está cerrando un acuerdo con Australia. Nueva Zelanda y Australia son nuestros principales competidores en todo lo que es producción agropecuaria. Entonces, si lo veamos desde el punto de vista del país, saliéndonos del bloque, estamos en una situación de desventaja, porque los otros países sí. Y cuando analizamos, por ejemplo, nuestro principal socio comercial en bienes, que es China, vemos que efectivamente ellos, nuestros competidores, no solo Australia y Nueva Zelanda, sino otros, tienen preferencias agancelarias diferentes a las nuestras y por lo tanto la competitividad nuestra en esos mercados se cae. Es obvio que es ultra necesario tener eso. Pero después encima nosotros, cuando lo vemos del lado nuestro, del lado de las importaciones, nosotros le aplicamos a esos países, a nuestros socios comerciales, a China y a los otros, les aplicamos aranceles altos por culpa, esos aranceles altos por culpa de justamente de los aranceles comunes que tenemos en el Marcosur. Entonces, efectivamente el Marcosur hoy es una situación compleja que hay que resolver, hay que analizarlo desde dentro o tomar decisiones como país, que analicemos cuál es la mejor situación para el Uruguay. Ahora, Leonardo, planteaba por un lado, ayer O'Neill decía que se iba avanzando en el informe de factibilidad con el tratado, el posible tratado de libre comercio con China, que Uruguay lo había hecho, pero que se estancó con el cambio de gobierno en Brasil. Y ahora tú hablabas también del Marcosur y de cómo Uruguay hizo intentos, pero después con el Marcosur parece que las cosas se hubiesen trancado. ¿Es realmente el Marcosur lo que tranca? ¿O es inviable que Uruguay llegue a un acuerdo de ese tipo en soledad? No, lo que pasa es que casi todos estos tratados que se están tratando de incorporar a Uruguay sean bilaterales o sean con bloques o con alianzas, lo que termina pasando es que los países grandes de esos bloques, imagino que en el caso bilateral con China o en el CTPTP que hay en Japón y Canadá, esos países igual preguntan, ¿ustedes tienen resuelto y está habilitado por el Marcosur la incorporación de Uruguay a estos tratados? Y bueno, al final al no tener el OK interno, esos países a veces prefieren esperar a que resolvamos nuestros asuntos. ¿Pero nos trancaron nuestros vecinos o fue que China nos dijo con ustedes solos no? ¿Es por culpa de que los vecinos dijeron que no? No le llamemos por culpa, al tener un acuerdo más grande, obviamente nosotros como mercado, desde el punto de vista de mercado, con nosotros muy poca gente haría este acuerdo, sino que es más por cuestiones de asegurarse determinados insumos, tener distribuido el riesgo y después hacer acuerdos que sean beneficios desde el punto de vista comercial. O sea, una cuestión más de China que de Brasil o Argentina. Exacto, pero lo que sí pasa es que al estar dentro de un contexto en el cual tenés que depender de un grande como Brasil, Brasil capaz que no te va a decir que no haga un acuerdo con Uruguay, pero te va a decir preferimos que haga un acuerdo con Marcosur. Entonces, solo decir eso ya hace que pueda cambiar la situación de balanza, el balance para Uruguay. Leonardo, y acá en este caso ¿les trajo consecuencias esto? Recordemos que el gobierno en su momento anunció, por así decirlo, con bombos y platillos, que bueno, se venía hasta acuerdo con China, el gobierno lo dio como, bueno, no sé si seguro, pero que se estaba en buen puerto, bien rumbeado, que se había terminado el estudio de perfectibilidad. ¿A ustedes les trajo consecuencias todos estos anuncios previos? ¿Consecuencias? ¿O como si se mejoró algo desde el punto de vista de la relación con China? No, no, consecuencias negativas me refiero. No, 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 para eso, para nosotros eso... Porque se anunció algo como seguro que después quedó en la nada. No, pero eso siempre es, uno cuando trabaja en este tipo de... Cuando trabajamos a nivel empresarial, analizamos los escenarios futuros probables y los no probables, o futuros lentos o rápidos. Sabíamos que iba a tener determinada velocidad, el estudio de perfectibilidad nos teníamos fe que se terminara, digamos, en una forma rápida, como sucedió, o sea, el tiempo realmente para el estudio de perfectibilidad fue el adecuado. Lo que sí, después la decisión final de avanzar es otro tema, ¿no? O sea, y a veces entran los dos países, ¿no? O sea, porque eso recordemos que después cuando... Imaginemos que si se llegara a un acuerdo, después que cada parlamento lo apruebe y eso quede fijo, también tiene sus decisiones internas de cada lado. De hecho, han habido casos donde el acuerdo está firmado y no se ha cerrado por decisiones del Parlamento nuestro, y en algunos casos que son con el bloque, por ejemplo, hay un caso, está cerrado el acuerdo con Singapur, con el marco sur, y sin embargo no está operativo y está cerrado creo que desde el 2019, ya. Ese tipo de cosas también suceden y no son específicas que nos puedan impactar a nosotros de forma negativa como empresas. Hoy, si no me equivoco hoy, porque yo por otro tema tuve reuniones con el ministro Paganini, hoy Paganini estaba viajando a China justamente para analizar determinadas actividades con el gobierno chino, y tengo entendido que el presidente de la República va a estar viajando a China también, entonces ese tipo de cosas son las que son importantes empezar en la negociación y ahí es donde vamos a tener la temperatura ideal, en la medición de la temperatura exacta de cómo está el relacionamiento con China. Otro tema que preocupa tiene que ver con la diferencia cambiaria con Argentina, ¿no? ¿Creen que el gobierno uruguayo ha hecho un buen manejo de la política monetaria? Esa pregunta por un lado. Y por otro lado, ¿cuánto les ha afectado a ustedes este atraso cambiario? Bueno, el atraso cambiario, voy a empezar por la segunda parte de la pregunta, por el atraso cambiario en general. El atraso cambiario nos afecta a todos los sectores de la vida económica, ¿no? Entonces, de hecho, en mi caso personal, cuando digo personal, digo, en el caso de la industria que más represento yo, que es hoy, obviamente, como confederación y represento a todas las industrias, pero vengo de una industria como la tecnológica, basada 100% en servicios, y fundamentalmente exportando mayoritariamente a los Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos una bomba molotov en el sector, que es, en Estados Unidos hay inflación y el dólar se deprecia a nivel internacional y encima en Uruguay se aprecia el peso mucho más que el dólar. Entonces, es mucho más que en otros países. Entonces, el atraso cambiario nos pega a todos los sectores de la actividad económica y nos afecta la competitividad a todo el sector exportador. Eso es real. Hay cosas que se pueden hacer que son estructurales de Uruguay. Sí, eso impacta mucho o poco en esa ecuación. Ahí creemos que impacta poco, pero sí ayuda y eso sí es importante. El gobierno se ha concentrado, este gobierno se ha concentrado principalmente en el tema de la inflación, que nosotros lo valoramos muchísimo, el control de la inflación, porque también nos da certeza desde el punto de vista empresarial, pero al solo concentrarse en una de las variables macroeconómicas como es la inflación, obviamente no hace todas las cosas que se podrían llegar a hacer o señales positivas que pudiera dar para poder manejar el tema del atraso cambiario. ¿Y qué podría llegar a hacer? Bueno, hubo una señal positiva que se hizo la semana pasada, que fue la baja en el COPOM que se anunció una baja de intereses, o sea, se podría llegar a hacer otro tipo de negociaciones que fuera la utilización del dólar y no solo la especificación en alguna inversión de bonos, o sea, hay algunas cosas que se podrían llegar a hacer, pero no tiene mucho margen de maniobra porque el dólar se está depreciando a nivel internacional en otras cosas, entonces hay algunas cosas que hay que cambiar, pero bueno, ahí yo no soy economista, no lo puedo opinar. Y después con el tema de frontera, nos pegan las dos fronteras, tanto la brasilera como la argentina, la argentina obviamente mucho más, pero a veces cometíamos un error los que vivimos en Montevideo de pensar que es solo un problema del litoral, y en realidad no, porque en realidad eso ya hoy traspasó todo el litoral y está afectando todo el comercio, y cuando hablo de comercio no solo hablo de comercio, porque a veces uno se concentra solo en que pasamos muchos uruguayos al lado argentino, compramos cosas más de consumo masivo, y no las consumimos en Uruguay porque nos traemos, en ese viaje, capaz que fue un viaje de placer, pero la vuelta nos trajimos una cantidad de cosas que las consumimos acá y no las compramos en Uruguay, pero nos trajimos cosas que también se fabrican en Uruguay, entonces impacta también a la industria, impacta la industria de alimentos, impacta la industria de los medicamentos, hay muchas industrias y muchos comercios que están siendo afectados por el consumo importante que estamos teniendo los uruguayos al lado argentino, entonces ese tema de frontera es importante. ¿Qué cosas puede hacer el gobierno? Las ha hecho, o sea, hoy cuando uno va, yo hace poco tuve que ir a la frontera brasilera por un tema personal, y tuve que cargar nafta en un ANCAP en la cornilla de Rocha y sí, al no pagar el IMESI esa nafta sale mucho más barata. Entonces, bueno, en esa situación hay políticas de frontera que se hacen para mitigar ese tema de cosas. ¿Y son suficientes las políticas de frontera que se han implementado? Lo que pasa es que no, primero, si no fueran suficientes, tenemos los recursos suficientes para poder hacerlo, entonces, yo creo que lo que se ha hecho es lo correcto, ¿se podría hacer más? Capaz que sí, o sea, hoy hay mecanismos que está usando el gobierno con otro tipo de... O sea, hoy, por ejemplo, todos, no sé si lo tienen claro, pero Uruguay puede, a través de mecanismos digitales, hacer el IVA diferenciado y podría hacer un IVA diferenciado. Eso sí lo podría hacer el gobierno y no lo está haciendo. Sí lo está haciendo en la frontera, en el litoral, lo está haciendo, podría hacerlo con mayor... Claro, se ha dado mayor... Ahí va. Puede hacerlo más extenso, más a otros productos, sí, capaz que sí lo podría hacer, habría que hacer un análisis detallado de cuáles son las políticas que se están haciendo, pero sí, efectivamente, hay que empezar a analizar en mayor detalle, porque no hay que sacarle el foco a esa problemática, porque hoy, cuando miramos los datos de desempleo, los más afectados son los departamentos del litoral, ¿no? Entonces, capaz que la cifra general no impacta en todos los términos del país, pero justo en esos lados sí. Por suerte, la última medición vio que Salto no había descendido, o sea, lo que sigue es Salte sigue siendo Salte igual, pero... No había incrementado, perdón, pero sí sigue siendo alta el desempleo, por ejemplo, en ciudades como Salto. Nosotros, por ejemplo, estamos conversando mucho ahora, Vera Faccini, que es la presidenta del Centro de Empresarios de Salto, justo ahora integra también la Asamblea de la Confederación, ya trabajábamos con ella y con los otros centros comerciales y hoy estamos en contacto bastante semanal o casi diario para ver cómo desde el punto de vista empresarial podemos buscar mecanismos para apoyar a todas las empresas del litoral. Leonardo, decías que en este tiempo hubo un cambio de presidencia en Brasil y mencionabas justamente las elecciones que se vienen en Argentina ahora en octubre. ¿Ustedes tienen expectativas con un posible cambio de gobierno? Lo que pasa es que el problema en Argentina es grande, cuando uno se pone a analizarlo en detalle tiene varias complicaciones, a Argentina lo afectó mucho más que a nosotros de punto de vista económico la sequía, de punto de vista en el agro hubo una caída enorme en las exportaciones por el tema de la sequía, hay problemas estructurales en Argentina que no sé cómo lo va a hacer cualquier gobierno que asuma, sea el color que sea, por más que sea continuismo que pueda ser masa o que pueda ser un cambio polvú y chomilei, el cambio que suceda en Argentina sea de tipo de partido político o de orientación muy extrema no se va a ver un resultado no creo eso es mi opinión personal no creo un cambio positivo en uno, dos, tres años o sea una mejora en la Argentina no la veo eso lo vamos a ver y eso va a impactar estábamos hablando recién del comercio y la industria tengamos claro que eso va a impactar muy fuerte en esta temporada turística en la próxima y capaz que en la siguiente cambiamos de tema la Unión de Exportadores denuncia hace un tiempo que en el puerto hay un monopolio ¿ustedes comparten esta idea de monopolio? bueno en realidad al haber solo una empresa formalmente deberíamos decir que sí yo creo que igual hay un trabajo fuerte que se ha hecho desde el punto de vista del operador privado que hay hoy hubo todo eso que fue público los conocimientos que hubo un incremento de tarifas que todos estuvimos en desacuerdo por el monto el gobierno estuvo trabajando con ellos para que esa cifra no pasara no fuera la que se propuso originalmente se hizo un incremento de tarifas no estoy en el detalle de los números si son los correctos o no son los correctos lo que sí puedo decir es que cualquier incremento de tarifas ahí no me voy a lavar las manos claro te pega en cualquier aumento de tarifas no va a pegar sea 10, 15 o 25 que era un disparate si es 15 que es el que se está proponiendo igual sigue siendo elevado por más que haya una justificación hoy por voy a hacer una analogía de por qué entiendo que no es bueno ese incremento de tarifas y en ese orden de magnitud lo primero es que todos nosotros como empresarios uruguayos también por ejemplo estamos afectados por como decía hace un rato de la inflación de los Estados Unidos y nuestra propia aunque pequeña inflación y el cambio y la diferencia cambiaria que tenemos nosotros el atraso cambiario por el dólar eso cuando yo lo analizo yo si le vendiera a Estados Unidos debería incrementar las tarifas un 25% si lo incremento un 25% no fuera el mercado pierdo todo mi negocio o sea entonces el incremento desmedido de una tarifa puede implicar perder no solo competitividad sino perder algún mercado entonces eso es no es solamente perder margen y perder competitividad es que se podría llegar a perder un mercado porque yo no puedo absorber capaz que como empresa no puedo absorber el costo o no exporto más o tengo que cambiar del destino o pierdo competitividad o pierdo margen o sea lo que no hay que duda es que hay un impacto negativo en toda la cadena Leonardo y compartís esta idea de la unión de exportadores de que las tarifas del puerto y las que también fijó Catunasi son de las más altas de la región digo porque la empresa salió a negarlo esto no estoy en el detalle de las hijas entonces no puedo compartirlos ahí le puedo decir que no lo puedo no lo sé yo de hecho trabajo con la unión de exportadores en la parte más de servicios porque también se habla mucho de la exportación de bienes y no de la exportación de servicios pero no estoy en el detalle de los números o sea que no no puedo estar ni decir que la unión de exportadores está en lo cierto ni que el catón así está en lo cierto ahora por lo pronto más allá de la comparación regional si decías que las tarifas han aumentado que son elevadas que pueden llegar a afectarlos realmente con algún comprador con algún mercado esto no era previsible una vez que se cerró este acuerdo con Catunasi no desde el punto de vista de que se había hablado de que si se incrementaba la productividad si se incrementaba el tráfico esas tarifas o se mantenían o bajaban entonces obviamente el contexto que en su momento cuando se negoció era una cosa y hoy es otra pero por ejemplo cuando en la pandemia recordemos todo de que los fletes internacionales pararon se multiplicaron por cuatro entonces toda la operativa logística se incrementó hoy sigue habiendo un impacto en la logística internacional que es muy complejo porque muchos buques que se sacaron de los mares por culpa de la pandemia por la baja de los negocios internacionales muchos de esos buques después no volvieron al mar en la medida que se tiene un monopolio es previsible que se pueda prestar estas cosas mientras no haya un control del estado podría hacerlo y está faltando un poco de control ahora se logró que bajaran un poco pero de hecho en principio la demostración de que hay un trabajo de las autoridades se demostró en el hecho de que se quiso poner una tarifa y se logró negociar una menor tarifa yo creo que obviamente no es la situación ideal en el contexto en el cual se negoció capaz que no fue la solución como se dice capaz que fue la mejor solución para el momento que se tuvo que resolver a veces después que pasa el tiempo nos damos cuenta de que podía haber sido otra la alternativa ¿debería haber un ente regulador? ¿ayudaría de alguna manera esto? nosotros de punto de vista empresarial muchas veces lo que tenemos que tener mucho cuidado es las regulaciones a veces son buenas pero a veces son de punto de vista de la burocracia y el incremento a veces eso te puede llegar a incrementar los costos entonces capaz que estamos queriendo buscar una solución al problema y agregamos un problema adicional agregamos burocracia muchas veces en los temas los tiempos las regulaciones y agregar digamos cosas sobre lo ya existente a veces te agrega más costos que los que pensabas que ibas a tener o sea que ibas a bajar es un tema que yo creo que ya tenemos las entidades del país que regulan esas cosas tendríamos que trabajar de que eso sea mucho más efectivo y no solo lo hablo en el caso del puerto hoy tenemos muchas actividades que son muy que tenemos entre reguladores pero no estamos acostumbrados a la regulación adecuada y lo digo porque venimos de un país del cual tenemos empresas estatales que a veces le cuesta digamos ser parte de un entramado que es regulado por un tercero y eso todavía hoy en la idiosincrasia uruguaya no lo tenemos muy aceitado del tema de la regulación en otros países existen interreguladores y funcionan totalmente independientes y realmente tienen el impacto que se piensa para la regulación Leonardo Loureiro vicepresidente de la confederación de cámaras empresariales muchas gracias por esta mañana aquí en Nada que perder gracias a ustedes por la revista un gusto un gusto